¡Muy buenas familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver la historia narrada de Prinzos Persia, el alma del guerrero. O dicho de otra manera, el Prinzos Persia, Warrior Whitting. En el anterior vídeo de esta sección ya comenté la historia narrada del Prinzos Persia, las arenas del tiempo, que os dejaré el vídeo aquí arriba por si lo queréis ver antes que este. Pero dicho esto, vamos a empezar ya con la historia del juego de Prinzos Persia, el alma del guerrero. ¡Vamos a ello! En el principio la pantalla enfoca al mar y se oyen los pasos de alguien corriendo. Después se ve la ciudad de Babilonia y luego se muestra a alguien escapando de una sombra o monstruo, que va arrasando con todo a su paso, incluyendo un perro que asusta al príncipe, hasta que llega a un lugar sin salida. En concreto una puerta cerrada al final de un callejón y se revela que es el príncipe. En ese momento, de forma aparentemente endemoniada y resentida, voltea resignado a la pelea para mirar a su perseguidor. Saca sus espadas y en el reflejo de sus ojos se ve una inmensa criatura que se lanza contra él, el Dajaka. Entonces de repente muestran el barco del príncipe en medio de una tormenta, cuando aparece un barco con monstruos de arena y una chica vestida de negro, Shadi, quien es la comandante del barco. El barco enemigo lo aborda y mientras matan a todos, el príncipe va en busca de la chica de negro para matarla. Pero ésta, al ver que no podrá vencer al príncipe, le dice que la imperatriz lo ha subestimado. Distrayéndolo con estas palabras, él le pregunta si la imperatriz le ha enviado y ella aprovecha para quitarle la espada de águila lanzándola y clavándola a una viga. Y lo lanza al agua dándole patadas. Entonces vemos una visión del príncipe en la que habla con el anciano sabio, al que tanto cariño le tiene. El anciano le explica que una bestia aterradora le persigue, que se llama Dajaka, y es el guardián de la línea del tiempo. Le explica que él, el príncipe, sin hacerle caso al anciano, le dice que prefiere morir intentándolo librarse de la bestia que es esperar sin más su muerte. El anciano le dice que no le conviene y le explica que no se puede cambiar lo que está escrito en la línea del tiempo. El príncipe decide ir a la isla del tiempo para evitar que la imperatriz del tiempo cree las arenas, y por lo tanto el Dajaka no tenga nada contra él. Pero el anciano le dice que su viaje no acabará bien, y que nadie puede cambiar su destino. Entonces aparece en una playa que se deduce como la isla del tiempo, donde se creó el reloj de arena y donde está la emperatriz del tiempo. El príncipe recorre el lugar persiguiendo a la chica de negro. Entonces ella entra a una especie de portal de tiempo para viajar en el tiempo entre el pasado y el presente. Mientras persigue a la chica de negro, llega a un lugar donde está Shadi, la chica vestida de negro por supuesto, y a otra mujer con un vestido rojo luchando. A continuación la mujer de rojo al ver al príncipe le pide ayuda citando el proverbio El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El príncipe decide ayudar a la mujer con vestido rojo y hiere a Shadi. Mientras que Shadi agoniza pronuncia la siguiente frase Sois un idiota. ¿Acaso no sabéis que no se puede cambiar el destino? Inmediatamente después muere. Después en una especie de sala central, la mujer a la que ayudó el príncipe le dice que si quiere evitar que el reloj de arena se cree. Tiene que ir al salón del trono. Ella le da la espada de la serpiente para poder accionar los mecanismos que se permita al príncipe para abrir las cerraduras que tiene la puerta para llegar al salón del trono. Luego de eso, la misión principal del príncipe consiste en activar dos torres para así lograr abrir la puerta que le conducirá al salón del trono. Después de accionar la primera torre, el príncipe consigue la espada del león que le da la mujer de rojo y es más fuerte que la espada anterior. En ese instante, el príncipe dice ¿Puedo preguntaros vuestro nombre? En lo cual ella responde Soy Kailina. Luego de eso, el príncipe se marcha a activar la segunda torre. Entonces, mientras el príncipe explora la isla, se encuentra varias veces con una bestia de arena de figura humana parecida a una momia de arena negra que comparte cierto parecido al Dahaka y aparentemente intenta matarlo en una ocasión. Después de viajar del presente al pasado varias veces escapando del Dahaka y explorando la isla llega a la sala central y se encuentra con la bestia de figura humana que tanta curiosidad le había causado por sus constantes pero alejados encuentros y el Dahaka al mismo tiempo. El príncipe intenta escapar rondando por el suelo lo consigue y en vez de matarlo a él el Dahaka se lleva a la bestia de figura humana y el príncipe entra en el salón del trono con Kailina. Cuando los dos entran, ella cierra la puerta y le dice que tuvo una visión en la que ella sería asesinada por él y para evitarlo y cambiar su destino ella debe ser quien lo mate a él. En ese momento se descubre que la chica es la emperatriz del tiempo llamada Kailina. Ellos luchan y el príncipe la mata y cree que así no se crearán las arenas pero se equivocó. No solo se crearon sino que él mismo fue quien las creó sin querer al asesinar a Kailina que se convirtió en las mismas arenas que intentaba evitar que se crearan. Y ahora el Dahaka lo sigue persiguiendo también en el pasado y él vuelve al presente. Entonces el príncipe en las mazmorras y habiendo perdido ya toda esperanza ve al Dahaka tratando de destrozar unos barrotes para llegar hasta él y le dice que venga a por él. Que se rinde. Y que si lo quiere ahí está. De repente descubre unos escritos que le dicen que hay una máscara que le brindará una segunda oportunidad a lo que él dice. Una segunda oportunidad para fracasar. Pero rápidamente piensa que si logra matar a la emperatriz en el presente el reloj se creará pero él nunca lo habría abierto. Y así el Dahaka no tendría nada en su contra. El príncipe decide ir a por la máscara para no cometer el mismo error. En su viaje hacia la máscara se encuentra con la espada de agua. Esta solo aparece si se recogen todas las mejoras de vida. La cual esconde misteriosos poderes y cinco armas secundarias misteriosas. Cuando consigue la máscara se transforma en el espectro de arena que no resulta ser otro que la bestia de arena de figura humana que él observaba de lejos durante su recorrido por la isla para activar las dos torres. Asimismo se da cuenta que él moriría al volver a la sala central donde se encuentra con su otro yo y con el Dahaka el cual intenta atrapar al príncipe pero este esquiva su agarre. Con ello la bestia de arena de figura humana queda a merced del Dahaka el cual lo atrapa y se lo lleva con él dándole muerte. Para deshacer el efecto de la máscara tendría que matar a su otro yo. Y la forma más conveniente era adelantarse rápidamente alejándose del Dahaka. Con ello se invertirían los papeles y sería entonces el príncipe quien quedaría acorralado por el Dahaka. De esta manera su versión del pasado moriría. La máscara que ahora formaba parte de él se soltaría y el príncipe volvería a su forma normal. Así entonces el príncipe vuelve a hacer lo mismo que antes ir al salón del trono para esta vez llevar a Kalina al presente. En el transcurso del viaje se puede observar cómo se encuentra con su otro yo y cuando pensaba que él quería matarlo en realidad lo salvó de un enemigo que tenía detrás. En este punto vuelve al mismo lugar que antes donde están los dos príncipes y el Dahaka. En ese momento el espectro de arena del príncipe recuerda lo que hay que hacer y se echa atrás. Con ello el Dahaka agarra a su otra versión y otra vez vuelve a ser el de antes ya que la máscara se suelta de su rostro. A continuación el príncipe va al salón del trono con Kalina pero en vez de luchar él va al trono y rompe una pared que conduce a un portal secreto hacia el presente. Luego de un forcejeo entre ellos el príncipe la engaña que vuelva a forcejear con él en vez de eso la empuja hacia el portal y luego él entra en él. El príncipe sigue el camino hasta que la encuentra en una gran plataforma. Luego por supuesto tendríamos un final bueno y un final malo y os lo voy a comentar a continuación. Primero vamos a comentar el final alternativo el final malo el final que no ocurre en realidad. El príncipe lucha contra Kalina y la mata otra vez. Entonces aparece el Dahaka pero no quiere al príncipe sino a Kalina y se la lleva junto con el medallón del tiempo que lleva el príncipe. La última reliquia de las arenas del tiempo ya que nunca se crearon las arenas. Entonces el príncipe escapa de su destino y vuelve a una Babilonia bajo ataque escuchándose el eco del anciano sabio diciendo no podéis cambiar vuestro destino. Nadie puede hacerlo. Dicho el final alternativo ahora vamos a comentar el final verdadero que ocurre en el juego. El final que normalmente debía de ocurrir. Por supuesto este final solo ocurre si tienes la espada de agua. El príncipe intenta razonar con Kalina cuando aparece el Dahaka y vuelve a ir por Kalina. El príncipe sintiéndose impotente exclama con furia es todo culpa vuestra y ataca al Dahaka con la espada. Al darse cuenta que el Dahaka es lastimado al soltar a Kalina se dice a sí mismo esta espada parece protegerme del Dahaka. Descubre que con esa espada puede acabar con el Dahaka. Después de someter al Dahaka y salvar a Kalina los dos vuelven a una Babilonia bajo ataque y mientras se ve una figura negra tomando la corona y reclamando todo el imperio del príncipe como suyo por derecho mientras una Kalina débil y agonizante es mostrada en una especie de crucifixión escuchándose al final del eco del anciano sabio diciendo no podéis cambiar vuestro destino nadie puede hacerlo. En fin familia espero que os haya gustado esta narración del príncio Spersia el alma del guerrero por supuesto ya lo sabéis ya he hecho el primer capítulo que os lo he dejado aquí arriba en fin espero que os haya gustado esta segunda narración y próximamente traeré el príncio Spersia las dos coronas digamos la tercera narración espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado le podéis dar una manita arriba por supuesto os dejaré aquí un circulillo para que os suscribáis al canal y también os dejaré por aquí más contenido por si queréis seguir viendo el canal y nada más familia podéis compartir este vídeo también para que la gente vea la historia narrada del segundo juego de príncios Persia de la trilogía me refiero y nada más nos vemos en la próxima próxima Gracias por ver el video.